Música Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. El Instituto Cultural de León solicitó suficiencia presupuestal para poder pagar el finitito a Mario Méndez, el director de la paramunicipal. Se trata de un monto de $455.000 por el año que estuvo a cargo del área de cultura y del que renunció tras ser denunciado por hostigamiento laboral, explicó brevemente la directora de invasos, Nelly Ríos Jauregui, ante los integrantes de la Comisión de Patrimonio que aprobaron el presupuesto. Y es que el pasado 28 de septiembre, la polémica invadió la paramunicipal tras una denuncia de hostigamiento laboral por una exdirectora, a quien el ahora también exfuncionario decidió correr al ser notificado de la investigación en su cuenta. Sin embargo, el síndico José Arturo Sánchez Castellanos manifestó que Méndez era una persona conflictiva que no estaba abonando a la dependencia. La Contraloría Municipal recibió dos denuncias por hostigamiento, por lo que se abrió una investigación. Sin embargo, hace una semana, una de las denunciantes desistió. Viridiana Moreno Márquez, titular del órgano de control, señaló que la investigación sigue un proceso. En lo que va de la Administración Municipal a cargo de la panista Alejandra Gutiérrez Campos, suman 70 denuncias por hostigamiento y acoso laboral. Viridiana Moreno Márquez, contralora municipal, informó que actualmente hay 20 en proceso de investigación, 47 ya terminadas y 3 en proceso de sanción. Las 20 denuncias en proceso son de las siguientes dependencias. La Secretaría de Seguridad, 1, Desarrollo Urbano, 1, Tesorería Municipal, 2, Comercio y Consumo, 3, Medio Ambiente, 1, Protección Civil, 1 también, Desarrollo Social, 1, Parque Zoológico, 3, Zapal, 2, FIDOC, 1, CIAP, 1, ICL, 1, DIF, 1 y Juzgado Cívico, 1. Hoy se instaló el Comité Intersectorial para Prevenir y Atender la Violencia Laboral en la Administración Municipal, que buscará evitar que esto ocurra. De acuerdo con la alcaldesa, la confianza ha incrementado para denunciar. El Mundial ya comenzó y la escuadra tricolor aún tiene posibilidades de pasar a la siguiente ronda, por lo que para este sábado se esperan que buena parte de la afición se vea portando la playera de verde de la selección. No es que sea una necesidad, pero sí el gusto de varios por apoyar a los que están compitiendo portando la misma indumentaria que ellos llevan en Qatar. Por las calles de León, Comercio, Ambulantes y Internet, los precios de la casaca de la selección en sus tres presentaciones van desde los $220 hasta los $1,700 pesos. Por años y durante varios mundiales, la selección mexicana ha lucido por sus uniformes que han marcado tendencia en moda, pero no lo que se espera en la cancha. Pero mientras tanto, los que pueden o gustan de adquirir las playeras ya están viendo el cómo hacerse de la suya, aunque haya que pasar por alto otras prioridades. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx. Recuerda que lo puedes hacer también a través de todas nuestras redes sociales. Y por supuesto, mañana mi compañera Carmen Martínez tiene para ti mucha más información. ¡Gracias!